El pasado 18 de marzo, Autoridad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación recibió por medio de la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás una alerta de incendio en el sector conocido como Pie del Dúrica. En conjunto con la asociación, se inicia la logística para realizar labores de extinción. El incendio se reporta controlado el 19 de marzo a las 4 de la tarde, con una afectación de 30 hectáreas de tipo vegetación charral. Ese mismo día se da nuevamente alerta por dos incendios forestales, uno ubicado en el sector conocido como Sabanas Villanueva, el cual fue atendido por bomberos forestales de Ujarrás y personal del SINAC, reportándose controlado a las 11 de la noche de ese mismo día, contabilizándose 100 hectáreas de sabanas naturales afectadas. El segundo incendio forestal reportado es ubicado en el sector conocido como Camino Ancestral Trans-Talamanca. Por la dificultad topográfica y las condiciones climáticas, recibe primera intervención el 20 de marzo. A partir de esa fecha y hasta el 23 de marzo, tanto la Brigada de Bomberos Forestales de Ujarrás, Alitra y Buenos Aires, y personal del SINAC, se han mantenido en sitio atendiendo el mismo, reportándose en horas de la mañana como controlado, pero con vigilancia. La atención y el llamado a la población para que nos ayuden a evitar incendios forestales en estos dos meses más críticos y también parte de mayo. Recordar que aunque ya haya caído lluvias en algunas partes, no es la suficiente para dar por finalizada la temporada de incendios forestales, así es que continuamos a nivel operativo pendientes de cualquier situación y también trabajando labores de prevención para que la población tenga una mayor concienciación sobre los efectos que causan los incendios forestales. Autoridades que integran la Comisión Cantonal para el Manejo Integral del Juego, entre ellas SINAC, Municipalidad de Buenos Aires, Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires y Empresas Privadas, se reunieron para emitir el primer comunicado del estado de situación y la necesidad de recursos. Además, el SINAC reiteró que el último incendio está controlado. Sin embargo, brigadistas de Ujarrás y Buenos Aires mantendrán la vigilancia y la liquidación en el sitio. Las autoridades se mantienen alertas y están trabajando para la adquisición pronta de recursos, debido a que en el sitio se reportan nuevos reinicios.